Sí, sí, era lo que nosotros esperábamos, hicimos un buen partido y yo creo que esto nos da la confianza, verdad, para los demás. Sí, 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 queremos seguir sumando de tres, hoy con este gane, bueno, nos da un empujón que necesitamos y bueno, no hemos ganado nada todavía, pero esto nos ayuda mucho. ¿Les subieron más opciones de partido? Sí, sí, hoy, bueno, estuvimos muy bien físicamente, apretamos mucho al rival, no nos dejamos pensar y yo creo que esa fue la clave del partido. Bueno, yo creo que en el pressing decidimos apretar muy bien la salida de Cartago y yo creo que ahí estuvo la clave, no nos dejamos pensar, robamos muchos balones y atacamos mucho, entonces yo creo que ahí estaba la clave. Sí, sí, una victoria a un gran equipo, verdad, era lo que necesitábamos, se dio y estamos contentos. Sí, sí, teníamos demasiada presión, verdad, sabíamos que estábamos jugando bien, pero siempre te anotaban y te ganaban, verdad, hoy, bueno, logramos ganar y eso es lo que queríamos. No, no, es una gran persona, es un señor que te enseña mucho, verdad, tiene mucha experiencia y no tiene presión, verdad, entonces eso es lo importante, porque nos trabaja mucho lo que es la parte psicológica, que era donde teníamos problemas y yo creo que vamos a sacar mucho provecho. No, no, es un entrenador que seguro ya ha pasado por muchas cosas negativas y positivas y te transmite eso, verdad, a veces nosotros, eso de no ganar y que la afición a veces te critique un poco, él sabe que es normal, verdad, entonces tenemos que jugar bien siempre para a veces de las derrotas, verdad, la afición siempre sea contenta con buena actitud del grupo. Que juegue con mucha confianza, yo creo que él espera mucho de mí, verdad, él me da muchos consejos y espera muy bien muchas cosas, verdad, entonces por ahí me pide que juegue libre y empujando siempre.